Yo soy de las instituciones de la comunidad, de los locales, de todos los actores involucrados y nosotros tenemos que tomar atenta nota y ver de qué manera lo resolvemos. Es un ejercicio muy importante que está haciendo el Senado de la República y nosotros lo agradecemos. ¿Cuál es el compromiso del Gobierno Nacional frente a las solicitudes, por ejemplo, del gobernador de Casanare? ¿Puntualmente frente a qué? ¿Puntualmente la carretera Agua Azul-Yopal, la construcción de los puentes definitivos? Pues mire, tenemos varias cosas que les dije en mi intervención. Son sencillamente, la primera, frente a la vía que va desde Villavicencio hasta Yopal. Nosotros vamos en los próximos días a suscribir el acta de inicio de construcción. Eso implica el inicio de la obra de la doble calzada que va desde Yopal hasta Agua Azul, que vale cerca de 450 mil millones de pesos. También vamos a iniciar la doble calzada que va desde Villavicencio hasta Cumaral. Tiene 17 kilómetros. El modo de inversión también es relevante. Es importante decir que el concesionario ya tiene recursos por 1,7 billones de pesos para intervenir en esta obra. Por el otro lado, en la transversal del CISGA, esta es una obra muy importante y se está haciendo evidente de cara a lo que está pasando en Villavicencio. Nosotros tenemos que poner el acelerador como Estado a resolver los temas prediales, los temas ambientales y exigir al concesionario que cumpla con sus obligaciones contractuales. Tenemos un retraso de más del 16% frente a las obligaciones contractuales previstas y tenemos que destrabarlas. Se habla de un litigio que hay entre la concesionaria e igualmente la ANI. ¿Ya se resolvió todo esto? No, no se ha resuelto. La fecha máxima para tomar la decisión es el 4 de diciembre, pero estamos buscando lograr un acuerdo, si sea parcial, con el concesionario para no dejarle la solución de estos temas a los árbitros, a los jueces, sino que logremos un acuerdo directo con el concesionario, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Se ha expresado enorme preocupación por los retrasos que se están registrando en la carretera del Cisga, la alterna del Cisga. ¿Cómo resume usted esa situación? No, pues la gente tiene toda la razón. No le voy a decir mentiras. La gente tiene toda la razón. Deberíamos estar cerca del 30% de avance y no llegamos al 12%. O sea, tenemos una situación muy compleja que tenemos que afrontar. La vicepresidente Marta Lucía Ramírez va a dirigir un grupo para destrabar algunos temas que tienen que ver básicamente con procesos ambientales, con procesos prediales, donde van a estar presentes el Instituto Geográfico, donde va a estar presente la Agencia de Licencias Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, naturalmente el Ministerio de Transporte, para destrabarlo y también ponerle el acelerador al concesionario y obligarlo a cumplir el contrato. Eso es un tema de todos y tenemos que obligarlos. Y el descontento es legítimo. No le voy a decir que no tienen toda la razón de estar molestos, porque deberían ser el 28% y estamos en 12%. Señor Vice Ministro, ¿también hay inconformidad con los recurrentes retrasos para la comunicación entre Agua Azul y Sogamoso? Sí. Sí, existen inconformismos, existen molestias. Las molestias tienen varias décadas. Esto no es nuevo. Nosotros entramos, vimos el proyecto, necesitamos más de 200 mil millones de pesos para atender puntos críticos. No tenemos recursos. Tenemos que ver de dónde los sacamos. Ese es el reto. La olla, usted dijo, la olla está raspada. Está muy raspada. Y eso lo ha dicho varias veces el Ministro de Hacienda. Y pues estamos viendo de qué manera conseguimos los recursos. No solamente para acá, es para todo el país. Y tenemos unas graves falencias, por decir una cosa. Inicialmente teníamos cero pesos. Para obras terciarias ya conseguimos 600 mil millones de pesos. Y vamos avanzando. Pero pues nos dejaron una situación muy compleja. Hay una situación grave que es la falla que han tenido los puentes o los viaductos en la vía alcusiana. ¿Cómo van a resolver esto? ¿Y para cuándo? Pues mire, esta es una preocupación que tenemos no solamente para acá, sino para todo el país. Tenemos cerca de mil puentes. Es una situación que no es crítica, pero que tenemos que atender y tenemos que estar pendientes. Estamos apropiando los recursos, consiguiendo los recursos para poder hacer ese mantenimiento y poder garantizar una movilidad en condiciones de seguridad. En medio de la crisis que usted dice hay de carácter financiero, los representantes de Casanare en el Congreso han dicho que quieren incluir el proyecto de la vía Yopal, el Morro, la Branza Grande, debaón de uso gamoso en el sistema nacional. ¿Es factible esa situación con la misma crisis financiera? Pues habrá que ver de qué manera la incluyen y pues naturalmente eso es un tema fiscal muy complejo y no le puedo comprometer a nada que no sea serio. Entonces pues tenemos que analizarlo en detalle. Señor Vice Ministro, la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Qué? ¿Los constantes deslizamientos de tierra, la interrupción en el tráfico vehicular? Sí, tenemos una serie de problemas que estamos atendiendo. Estamos buscando viabilizar unos recursos que sean el patrimonio autónomo para poder utilizarlos en la atención de los puntos críticos. Estamos trabajando en eso. Mucha maquinaria está tomando ante la crisis que hay en el famoso kilómetro 64, está tomando preferiblemente la carretera del Cusiana, la de Sogamoso-Yopal. ¿Se va a fortalecer esta ruta para evitar contratiempos con el sobreuso que se pueda tener? De hecho la utilización de recursos que estamos buscando por 200 mil millones de pesos que yo les mencioné es para que esta vía funcione de manera adecuada y que naturalmente cumpla una de sus funciones primordiales que debe ser una alterna llana.